Entre tú y yo no hay nada personal Es sólo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo no hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mi sentimiento Me ocupaste el pensamiento Quizás te añore, más no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y te encuentro en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas a flote mis tragedias De repente las remedias Me haces loco Me haces grisas Me haces mal Y así en los dos Así en los dos No hay nada personal No hay nada personal Yo llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Es que nosotros Ya no hay nada personal Ya no hay nada personal Ni antes de dormir besarte ¿Vale? ¿Quién empezó la corrida? Hay que tomar posiciones mientras los invitados están en el toreo. Parece que Raúl de los Reyes trae cuatro guardaespaldas. El gobernador debe traer otros seis hombros. No los vamos a enfrentar. ¿Quién empezó? Ya. Ustedes dos se preparan. Tú te encargas de poner la carnada. Te las arreglas para salir antes de que puedan verte. Tú ejecutas. Y tú cubres. Sí, señor. Entendido. Tiene que ser un solo disparo. Un solo muerto. Si se pierde la oportunidad, nos retiramos. ¿De acuerdo? No. 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 Tiene que ser somiento a descanso. Tire. 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 Hi, empoderada. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Pero por qué hiciste eso, hija? Fue una locura Dice que lo hizo por impulso Te pudo haber matado Bueno, ya es... Camila Está bien, discúlpeme, de verdad fue una tontería No me explicó cómo pudiste ser tan inconsciente Ya les pedí una disculpa Pero, hija, ¿cómo se te pudo ocurrir algo así? No sé Fue como un impulso, no sé ¿Tú también me vas a regañar? No Siempre lo quise hacer No me pongas esa cara Sí Titón, sal Que te salgas, titón Salte, titón Bueno, a ti ¿Qué te pasa, eh? Que... ¿Qué? Me pasó algo ¿Qué te pasó? Lo que tú me dijiste que me iba a pasar cualquier día ¿Qué? ¿Te dije cuándo? En el supermercado Cuando estabas comprando las... Ah, las toallas sanitarias Me acaba de pasar ¿Ya? Ay, ven acá, ven acá Ven ¿Cómo te sientes? Ay, de la patada Ay, pobrecita mía Pero no te preocupes Porque nos pasa a todas Pero no es lo mismo Ah, pero yo te voy a explicar todo Yo te voy a contar todo No, no te preocupes También tú metiéndote de frente al toro Y me asusté Ay, eso no viene por un susto Viene Porque sí Porque ya Bienvenida al Matriarcado Nacional Azteca ¿Cómo ves? Nena Tú sabes Que tú eres lo que yo más quiero en la vida Que eres lo más importante para mí No pasa nada No te asustes La muerte veo con desprecio La muerte veo con desprecio Después de haberte besado ¡Vámonos! Señores Por favor Gracias Reciba usted Don Raúl de los Reyes Hijo emérito de Corralejo Gloria mexicana Nuestro más sentido homenaje Al cumplir su persona Treinta años de fecundo ejercicio profesional ¡Bravo! 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 México entero va a celebrar el renombre de este ciudadano ilustre Y nosotros los corralegenses damos el primer paso ¡Bravo! ¡Bravo! Al compartir esta mesa De buen comer y de buen beber Donde la presencia inefable De la señora María Dolores Barrios de los Reyes Simboliza la lealtad y la abnegación de la mujer mexicana El sabor de nuestros productos Y la fecundidad de nuestra tierra Junto a ella se encuentra la señorita Camila de los Reyes De ella esperamos Idéntica trayectoria Y abnegación similar De acuerdo al viejo dicho Según el cual Lo que se hereda No se hurta Señor gobernador Señor gobernador Señores invitados Alcemos nuestra copa de generoso vino Y saludemos al eximio penalista Don Raúl de los Reyes ¡Viva Reyes! ¡Viva! Larga vida a los hombres de justicia La carnada está lista Raúl Voy a ver si está listo el café Muchas felicidades papá Toma Que Dios te bendiga sobre todo ahora que vas a ser procurador No, delantes vísperas Todavía no es un hecho Se la siente Gracias Ganar el cargo de procurador Así como está el país Puede ser algo difícil Los hombres de partido ya no funcionan Es necesario un procurador civil Pero Uno se compra muchos enemigos Ni modo A mí me tocó la rifa del tigre Deberías cuidarte No quiero especular Pero Tú bien sabes a lo que me refiero Alguien como tú Independiente Con dinero Con valores Con información Es algo que muchos no van a dejar pasar Perdón patrón Don Raúl Hubo un problema en la hacienda ¿Puede usted venir? Vuelvo enseguida Vamos Preparados en posición ¿Quién lo hizo? Ni idea patrón A menos que hayan sido los hermanos Contreras Por venganza De que usted los corrió ¿Será? Don Raúl Don Raúl El sábado lo esperamos En Corralejo Para la fiesta Si falta Allá estaremos Lo que dije Fue sentido Sentido Y agradecido Licenciada ¿Raúl? Sí, mi amor Fíjate que ya se acabó el tequila No te preocupes Lo perdimos Ahora mando a Cándido a la bodega Gracias, mi amor Cárgate del asunto Ni una palabra de esto Ni a mis hijas Ni a mi mujer, ¿eh? ¿Cómo le están pasando? Muy bien Raúl ¿Qué pasó? ¿Ocurre algo? Ven un momento Me mataron un perro Una canallada ¿Quién? ¿Quién fue? Tuve problemas con unos peones La semana pasada Pero... Si quieres le digo a los muchachos Que echen un ojo por ahí Te lo agradecería Abortamos operación Hay que retirarnos de inmediato Vámonos con el segundo plan ¡Anga! ¡Los vórtos! Ya avisamos a la policía Gracias Alejandro Nos vemos la semana próxima Gracias por todo Hasta luego señora Me llamas tan pronto llegues Claro María Dolores Me gustaría que regresaras con nosotros A mí también amor Pero tú sabes Hay todavía tanta gente en la fiesta Y además el compadre Fernando quedó de venir Siempre dice que va a venir Y luego no viene Bueno Me dijo que ya estaba en camino Me preguntó si todavía te alcanzaba Y yo le dije que tal vez no Porque tú te ibas con las niñas Entonces me pidió que yo lo esperara Creo que quiere hablar con alguno de los dos Ahora es un personaje tan importante Que yo creo que a lo mejor Ni siquiera es capaz de venir ¿Pasa algo Raúl? Bueno, sí Mataron a Titón ¿A Titón? Pero sí En el establo Ahorcado Dios mío Cándido dice que fueron los Contreras María Dolores No quiero que las muchachas lo sepan Sobre todo Lolita No me gusta nada todo esto Yo preferiría que vinieras con nosotros Raúl Es horrible Verdad Pero Todavía queda tanta gente en la fiesta Y además Aquí están los guardias, ¿no? No te preocupes Gregorio, Baltasar Se quedan con la señora Cándido ya tiene instrucciones Alberto Vienes con nosotros Sí, mamá Ya me explicaste Esto quiere decir que ya no soy una niña Y que puedo tener hijos No veo por qué estás pensando en tener hijos Bueno, ya Yo digo Un día Muy lejano ¿Se lo puedo contar a mi papá? Ay, no sé, hija Yo nunca se lo conté a tu abuelo No es que sea malo contarlo Pero para qué preocuparlo Adiós, mamá Adiós, Camila Preparados ¿Una musiquita, doctor? Pues sí, ¿cómo no? Hija Quiero que la tengas siempre contigo ¿Yo? Esta llave abre cosas importantes ¿Qué cosas? Ya lo sabrás Simplemente quiero dártela ¿Sabes, hija? Tengo un presentimiento Este puesto de procurador Si me lo da Es un cargo difícil Pero sí es muy importante Es el premio a lo que tú representas Tu honestidad, papá Pero ya es todo ¿Por qué ahora? No lo sé Lo siento Hoy es el día Ahora es el momento ¿Por qué? Porque sí Tal vez porque te soñé así Como yo hace 30 años Cuando gané mi primer caso ¿Otra vez el señor antiguo? ¿También le hayas acabado? La paloma vuelve al nido ¿Cuántos son? Tres Afirma ¿Nos vamos por reforma? No Toma por el otro camino Quiero llegar temprano Que me muero Porque a diario es eso Cayó Paloma por la ruta 2 Es todo suyo Cambio Alberto Pon otra cosa Que no me siento muy bien ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Cosas de mujer ¡Gracias! Veniendo willy ¿Y ahora? Están limpiando, hay que desviarse. Acaba de pasar. ¡Arranca! 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 ¡Te perdono! Gracias. Es una niña, carajo. ¡Está viva! ¡Lástima! ¡A callar, carajo! ¡Suscríbete al canal! No es nada personal, compadre. Nada personal. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! No, aquí falta una toma. La de la madrecita abnegada declarando en favor del amigo de su hijo. Donde dice que el perro Linares es inocente. Están en los de estos casetes. Ah, no, la dejé ahí arriba, voy por él. ¿Me ibas a dejar de fumar? ¿Esto es para ti? Ah, para mí. Si yo sí cumplo mis promesas, ¿no? Está bien, te juro que a partir de hoy. Es más, que de este momento dejo de fumar. ¿Quieres que lo grabe? ¿Grabar qué? Que desde este momento dejas de fumar. Órale, grábalo. Ah, ok. Conste, ¿eh? Alicia, ya a ver si ponen más cuidado en este foco. Mira cómo está eso. Eso es asunto de pop. No, mío. Ya estoy casi, casi, casi lista. Ahí estoy. Cuando quieras. Mi nombre es Luis Mario Gómez Miranda y nací en el estado de Guanajuato el 22 de julio de 1965. Soy reportero en Nota Roja y editor. Antes fui corresponsal de guerra en El Salvador y en la frontera de Colombia con Venezuela. Y esto, esto es un cigarrillo. Tiene mala fama, pero... En el fondo es una maravilla. Luis Mario, ¿estás haciendo un comercial? Fumando espero a la mujer que quiero. Te quiero. Ya, Alicia, está bien, está bien. Hoy patrióticamente decreto que el cigarro es... es un producto agrícola tan digno como el maíz, el frijol o el arroz. Luis Mario... Ya, Alicia, está bien, está bien. Digo que hoy voy a hacer lo imposible por separarme de este fascinante tabaco. Ahí, 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 ahí está la... Edítalo y entrégalo tú, ¿no? Acaban de matar a varias personas ahí por San Cosme. Y avísale a Pop que paso por él en cinco minutos. Oye, la Valentina. Adiós. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, Andrés? Cierra la puerta. A la puerta, a la puerta. ¿A dónde vas, Pop? ¡Vámonos! ¡Voy, voy! ¡Sale! ¡No hay paso! ¡Sorpresa! ¡No hay libertad de información! ¡Prensa! ¡Prensa! ¡Paso! ¡Espera ya! ¡No hay libertad de información! Eso mismo decimos nosotros, pero como eres el hijito del águila, real la policía se baja a los calzones. Yo no estoy aquí por hijo de nadie. ¡Son órdenes! ¡Por favor! ¡Den los permiso! ¡Qué pasa! ¡Fuera lo que hay! ¡Fuera lo que hay! ¡Hásele, Gallardo! Oiga, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron? No hay información. No hay información. ¿Cómo que no hay información? Órdenes superiores. ¿Qué pasó? No queremos pasar. Sí, de a ver si queden cinco para que se informe a la superioridad. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No debe de hacer eso, por favor. ¿Qué opina de esto? ¡Denténgase, por favor! ¡No se la puede llevar! ¡No se la puede llevar! Oficial. ¿Qué pasa, señores? Hubo una sobreviviente, se la acaban de llevar. ¿Cómo que se la acaban de llevar? Sí, la muchacha estaba muy mal. Si se la llevó, era un periodista. ¿Un periodista? Era el hijo del Águila Real. Investigan a dónde la llevaron, me avisan de inmediato. ¿Tres muertos? Sí. ¿Quiénes eran? El abogado Raúl de los Reyes. La menor debe ser la hija. El otro, guardaespaldas. Por el cafete que llevaba. ¿Raúl de los Reyes? Entonces, la sobreviviente... Estaba en la camioneta, pero no la vimos. ¿Cómo que no la vieron? Entonces, ¿puede llegar cualquier periodista y hacerse el héroe a costa de sus errores, o qué? ¿Qué pasa? Raúl de los Reyes. Mañana va a haber un lío gordo aquí. ¡No, no, no! ¡Aquí se va! ¡ waż, amor! ¡Aguanta! Bueno, ¿qué pasó, Pop? ¿Sabes algo? No hay comunicado oficial. Estos no sueltan nada de las víctimas. Pero dicen que una de las gentes que murieron es un penalista muy conocido. Raúl de los Reyes, que venía de una fiesta en su hacienda. El compadre de mi papá. Yo luego te llamo, Pop. Gracias. Don Raúl, entonces. No, 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 no. ¿Es Mario, tu hermano? Sí. La muchacha estaba herida y no había ambulancia. ¿Hera? Sí. Mandé a que lo siguieran y para que me informen desde el hospital. ¿Y quién era ella? Pues no sé, todavía no lo sé. Lo único que sé es que mataron a Raúl de los Reyes. ¿Mi compadre? Olita, mi ahijada. Es una niña. Es una tragedia. Precisamente ahora me disponía a ir a su rancho. Voy a tener que darle la noticia a María Dolores. ¿Había recibido amenazas por lo de su nombramiento? No creo. Raúl tenía la suficiente confianza como para pedirle protección en caso de amenaza y no lo hizo. Pues es que entonces no entiendo qué pasó porque esto más bien parece un ajuste de cuentas, parece algún asunto con el narco, con la mafia, no sé. Qué espantoso. No sé a dónde vamos, irá para... Comandante Gómez. ¿Alguna declaración, señor Gómez? Bueno, realmente hay poco que declarar, desgraciadamente. Los demonios andan sueltos. Se trata de un atentado contra un ciudadano importante de este país y ejemplo de todos nosotros. El doctor, Raúl de los Reyes, su hija y un miembro del servicio de custodios. ¿Hay hipótesis? ¿Alguna sospecha, comandante Gómez? Sería irresponsable de mi parte hablar de sospechosos ahora. Desde luego, un penalista como Raúl de los Reyes, hombre probo, implacable para aplicar la justicia, debió tener muchos enemigos personales. Ahí es precisamente donde vamos a enfocar la investigación policial. Señores, estoy... estoy afectado. Yo conocí al doctor Raúl de los Reyes, su señor esposa, María Dolores. Conocí a la familia, su hija. Era amigo de ellos. Es por eso que... En este momento, más que policía, me siento... otro deudo. Entonces, ¿podemos descartar lo político en esa...? Aquí no se descarta nada, señores. Mucho menos cuando se trata de una persona de la que se hablaba allá... como posible procurador de este país. Gómez, grupo de operaciones especiales, hará una investigación a fondo... hasta que este... repugnante hecho... ocurrido para vergüenza de nosotros y de nuestras instituciones... se aclare totalmente. No hay nada más que declarar. ¿Cómo cuánto tiempo va a ser el...? Nada más. Por favor, tráigase ese analgésico que le pedíse hace rato. Para que te caes lo por bien, trae a los... Ok, sí, doctor. Señorita, ¿cómo sigue? ¿Es usted el pariente? No, pero ponemos con la familia. Ella debe ser... Camila, Camila Reyes. Camila, claro. Camila de los Reyes. ¿Cómo está? Pues mire, una bala traspasó la espalda, pero no penetró pulmón. No, no se preocupe. Ella perdió mucha sangre, pero va bien. ¿Por qué no me espera aquí? Yo lo mantendré informado, señor... ¿Cómo se llama usted? Señor Gómez. Espérenme aquí, yo lo informaré, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Acabo de hablar con la enfermera. Parece que todo va bien. El doctor ya está ahí con ella. ¿Pero cómo puede ser posible que no se hayan dado cuenta que había sobrevivientes? Fue de casualidad y porque me metí en la camioneta. No sé cómo se salvó. No sé si en la balacera se metió debajo del asiento y se cubrió o... ¿Te ha dicho algo? No, no, habla. La impresión debe haber sido terrible. Sí, ya me dio pop los detalles. Oye, pero va a ser un noticiero. Fue un operativo súper planeado. Había armas largas. Estoy que averiguarlo. Habla el noticiero. Luis Mario rescató a la hija mayor. Quedó viva. No creo que haya visto nada. ¿Cómo lo sabes? No, no veo nada. Estaba herida. Nadie ve nada después de esa balacera. La gente se queda viendo los huecos. Los vidrios. No, yo no me confío. No la podemos eliminar ahora. La prensa ya está encima. Pero lo que sí vamos a hacer es investigar qué sabe antes de que se lo cuente a alguien. Tú te encargas de eso, Mandíbulas. Esta misma noche. Ah. Otra cosa, por precaución. López tiene los bolsos, las carteras, los documentos, el portafolio. Todo lo que estaba dentro de la camioneta. ¿Qué es lo que vas a hacer, Mandíbulas? Vas a buscar el bolso de la muchacha y le siembras. Le siembras droga. Normal. Ni mucha ni poca. Nadie ha abierto el bolso. Nadie sabe qué hay. Le pones droga. Droga creíble. Droga lógica. Por si acaso, por si la muchacha sabe o vio algo, tenemos que ensuciarla desde antes. Desde ya. Le pones cocaína. Tenemos que protegernos, ¿no? Bien. Yo voy a la hacienda de los Reyes. Voy a darle el pez a mi amario Dolores. Es lo mínimo. No me vayas a fallar, Mandíbulas. Mi hijo Alfonso está llevando la investigación. Que sea él quien encuentre la droga. Vámonos. ¿Bueno? Bueno, bueno, sí, es Alicia. Tenemos la nota del caso del posible candidato a procurador general de la República. Material en bruto, sin editar. Sí, Pop ya lo está llevando para allá. Ahí aguántenos, aguántenos para el noticiero de la medianoche. O, 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 bueno, lanzan, lanzan un extra. Sí, interrumpen la telenovela. Bueno, por lo menos a lo mejor así se distrae un poco la gente de acá. La protagonista la acusaron de ladrona, ¿no? Sí, sí, aquí está. Aquí está conmigo, ahorita te lo paso. Luis Mario. Es un héroe. Le salvó la vida a Camila de los Reyes. ¿Qué cosa? Quieren hablar contigo. ¿Quieren que, qué, quieren que declares en el noticiero? Ay, diles que no exijan, que pongan las imágenes y se acabó. ¿Cómo me voy sin saber de ella? Que él no va a ningún lado sin saber antes de Camila de los Reyes. Bueno. Bueno. Pues sí, nos vamos al rato. Doctor, ¿cómo está? Está fuera de peligro, no se preocupe. Pero si no lo hubieran traído a tiempo estaría muerta. Está un poco débil por la pérdida de sangre, pero ya está a salvo. ¿Y puedo verla? Le administramos un sedante, pero pase a verla. Gracias. Oye, ya está fuera de peligro, vámonos al canal. Vete tú al canal o haz lo que sea, luego nos vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calma. No, te voy a girar. Calma, tranquila, tranquila, no puedes salir de aquí, Camila. No, no hay nada de fácil, me lo que tengo que hacer, no te voy a... Tranquila. Te pusieron un sedante. Tranquila. Yo soy Luz Mario Gómez, nos conocimos cuando eras niña. Soy hijo de Fernando Gómez, el padre... ¡Alita! Calma. Tranquila, no pienses en nada ahora. Yo voy a estar aquí al pendiente. Todo. ¿A quién quieres que le avise? Mamita. Tranquila. Mamita. Tranquila. Yo estoy aquí contigo, tú no estás sola, Camila. Tú no estás sola. Tranquila. 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 Ya. Cálmate, ya. 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 Calma. Calma. Tranquil. Calma. 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 Fernando, hace horas que te espero. Ven, vamos acá. Mira, Dolores. Hubo una plagiaría. Sí. Eso predijo Raúl, que usarías como pretexto. Se trata de Raúl. ¿Qué pasó? Lo siento muchísimo. Fernando. Una desgracia. ¿Raúl? Y Dolores, mi ahijada. Hubo un atentado, María Dolores. Están muertos. Un atentado. Oiga, no puede pasar, señor. No, es que no pueden pasar. Cuídame la puerta de entrada, por favor. Camila de los Reyes, por favor. En el segundo cubículo. Gracias. ¿Vienes a corroborar que tu evidencia esté bien cuidada? No, Luis Mario. Vengo a interrogarla. Pues te vas a tener que esperar. Le dieron un sedante. Está bien. Tengo todo el tiempo del mundo. Ay, Alfonso, Alfonso. Está bien que sea un testigo clave, pero... ¿Testigo, Luis Mario? Camila de los Reyes está siendo investigada. Es el centro de un lío grande de narcotráfico. Y estoy aquí para custodiarla. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! Entre tú y yo no hay nada personal Es solo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo no hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mi sentimiento Me ocupaste el pensamiento Quizá te añore, más no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Que te encuentre en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Salgas a flote mis tragedias Y arrepentí las remedias Me haces loco Me haces grisas Me haces mal Y así en los dos No hay nada personal No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Y antes de dormir Y pesarte